He comprado mascarillas, pero han venido malillas, esto es una pesadilla y un marrón. Hemos devuelto el pedido y ya le he dicho a los chinos que las próximas las compro en decathlon. Mascarillas sin gomillas son las que me dan a mí. Me habrán visto, cara tonta, yo no lo quería decir.